muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches según cuando veas este vídeo y bienvenidos al canal de toca ya lo tenemos ya se está descargando ya se está descargando para el servidor de prueba para el pts no han dicho nada no han dicho nada o no sabían nada actualización del ángel actualización visual todo lo que estábamos esperando para que todo se vea mejor ya lo tenemos se está descargando lo podéis hacer ya desde esta tarde yo lo he descargado ya no se puede jugar no te entra el juego porque en teoría es mañana pero ya estaba la actualización hecha para descargarla ya hoy o sea que mañana se podrá jugar cosa que me sorprende cosa que me sorprende mucho 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 porque no sabía nada de esto sabía que informaban de cosas pero no de esto digamos que están recordando el tiempo ya entre entre el pc y ps4 está claro esto está claro así que lo que digo siempre informa cuando quieren como quieren y de la forma en que quieren y parece ser que ando a la sorpresa de que tienen la actualización visual del ángel no eran y el 2.0 la actualización visual no sé si será 2.0 porque es que empecé le llaman de una manera en ps4 le llaman de otra no lo sé no lo sé bueno la cuestión es que tenemos la utilización ya preparada y lista para poder jugar mañana actualización de 9 gigas pesa 9 gigas vale o sea ya informó si tenéis la play un poco saturada tenéis que borrar algo para para poder dejarla dejar la fina para que se pueda descargar bien y mañana que se pueda jugar mañana aquí en españa o en europa vale los que soy de sudamérica yo supongo que la brisa actualizado antes porque siempre actualizan antes no entiendo yo creo que se les ha ido la olla a esta gente y la han hecho mal los se han hecho pero la cuestión es que ya se puede descargar yo ya lo tengo descargado intento jugar pero no me no se ha actualizado como veis ahora que esta partida es calentita de hacer nada vale y nada ya sabéis lo que la actualización visual del ángel y aprovechado queremos ganar una partida que llevo una tarde hacia acá chunga pero chunga de cojones algún comentario si me escucharán en el vídeo de la partida pero sale un final muy 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 épico la verdad es que no sé si es que son malos si yo soy bueno si tengo suerte si no la tengo pero bueno al final tienes que tener un poco de todo para llegar al final y así y hacer lo que he hecho y que pase lo que ha pasado que es brutal es muy muy competitiva se me ha gustado mucho al final de hecho creo que es uno de los mejores finales que he tenido yo en el player no va a tener aún así que os dejo la partida para que la vea y no me enrollo más y como digo siempre ser buenos y para vosotros luchadores en primera no había manera de darle una copeta última habitación la que tengo uno ya que mal estoy me vas a dar increíble increíble esto es esto me hay noche me hay noche me hay noche madre mía madre mía para que me va aquí toca debemos curar aquí no quería molestar todo muy bien ahora si viene ahora si viene no muero que te deje disparar porque pensaba que morías enserio te quité esa vida enserio te quité esa vida enserio te quité esa vida pero que pasa que te doy tío te estoy dando tío te estoy dando bien bien me escondo macho como digo vas que tienes que morir ya te cuento lo que me ha pasado me asomo y me da con la muta en la cabeza una ráfaga es brutal tío a excepción de una partida adri no nos sale nada a excepción de una partida adri no sale nada me doy eh me doy y vengo tela 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 si vaya virito vaya 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 Gracias. Gracias. A un segundo y no muere, tío. Y no muere, tío. No muere, tío. 20 mil balas tuve que darle, tío. 20 mil balas, tío. Que pasa hoy tío Que pasa en el tuba tube Ni un colín Vale al principio vale Pero Después cuando tengo que ver un equipo Tío Nada tío No quiero salir Increíble 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 Hoy creo que es el peor día Y todos Peor día del pub A mí ¿Selter? Es que es brutal tío Es que es brutal tío Me asomo Le doy Al principio cuando me asomé Lo veo como en el pasillo descubierto Con los dos vale Los dos colegas Me asomo le doy Un montón de balas De 30 balas le di 20 Me quedé con 10 No creo eh Si le das 20 No le cargo No le cargo No le habrás dado Me asomo otra vez Le doy No muero Si me hubiera sacado la OMP Yo quiero que con esta balas que le hice Lo con el tumbo Con la OMP tío Para su fusil No hay con la Beris Que vamos Me apuesto lo que quiera seguro No sé pero Estamos a pecar Cuánto me las quería Mira lo que cae En mansión Es brutal Tienen dos conmigo aquí tío Buah y me arriesgo eh Con los dos Tito he dicho Estoy loco Ya ese es la desesperación tío Bueno Tengo armas Y me hay 24 Porra Adrián Está allá abajo ¿Verdad? No No está allá abajo Está allá en el otro lado No puede hacer nada Claro Está allá en el otro lado Tío Buah Tiene un franco Tiene un franco Tiene un franco Muerto Que buena Material de la AK Que fue más Ay ma Gracias El chaleco por tres Que cogí ahí Que cogí un chaleco Directamente Y El tío disparándome Y ya Saltando como un loco Tío Fue de puta Venga al lobby Armado voy Armarla 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 Vamos al lobby Fue de puta A chuparla por ahí Ahí está Chale cuando Vale Chuparla por ahí Fue de puta Dejo una AK Ahí Me voy a coger La Deryl Tío Hay otra AK Aquí No quiero AK Tío No Yo estoy mal Estoy mal con la AK Dejo una Dejo un CAR ¿Eh? ¿Qué llevas tú? Una M Una M24 El tío está disparando Mola Franco Menos mal que el tío Que maté yo con la AK Estaba roto con la M24 ¿Sabes? Un minuto confiado El de la AK Cuando quieras Abrí Sin freno No tengo vida Yo cinco vendas Y un analgésico Toma No tengo vida No tengo una cargita Este ¿Me han mirado todo ya? No había nada Tío Este había que otro pasillo más ¿No? Solo registrar un pasillo Y este allí Ah el de abajo Vale Vamos al de abajo Y A por ello Hay una mochila por dos Por ahí Mira punto rojo No lo visten ¿No? Punto rojo Acabo de coger una hora No tengo ni una mira Para nada Vale Si hubiera una mira por tres Por aquí Tío Mira este de abajo De todo No, no He caído en esta Mira para ti Directo ya Hay carne afuera Pero carne Carne Las casas Y Un poco más ¿No? Otro car Mira Un punto Un punto rojo No Una 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 gráfica Ahí en el car Tengo Una gráfica Acabo de ver ahora Ah pues mira Pues la cojo yo Entonces Hay un car ahí Ah la car Vale Con A Si quieres Lo haría ya Doscientas setenta balas de siete 285 Cinco vendas Y una bebida Un enajel Si con dos vendas Bueno que sepas que cuando bajemos para el hangar Va a ver Va a vértela Un chaleco Me dejo un chaleco Y una mochila Dos también Uno al tres La caseta Ah el de la mochila Ahora mismo Balotear Aquí tiene una mochila Ahora Mira dos pavos Corriendo para arriba Detrás de la caseta A 310 Vamos que disparando aquí Una tontería Ahora Hay coche aquí Mira hay buggy Adria ahí abajo Podemos ir a por ellos Siguen ahí ¿Dónde? No los ven ¿no? A 310 Al fondo del todo A un kilómetro Casi 700 metros No los veo No los veo Que no tengo a mirar ni nada No, no si miras Y lo estoy viendo yo Si miras A ver si te lo puedo marcar No lo veo ¿eh? Nada Imposible Nada 310 estoy mirando Pero No En prison también cae un montón de gente Bueno vamos para allí que esos tíos los vamos a pillar en el campo abierto Seguro ¿eh? Vale Tipo que están en la bajadita ¿Es una de las bajaditas que hay para la casa de la derecha? ¿El fondo? Si ¿Llevan mira larga? Punto rojo El Avery punto rojo con complechador Preparate para disparar porque tienen que estar aquí en la bajada cerca ya Las casas ¿Estás en las casas? Segurísimo No, digo que tienen que estar ahí seguros las casas Vamos para allí ¿no? Vamos, eh Estoy dolísimo Vamos, que no queda ahora Míralo Eh, ese es otro ¿eh? No, no, fui yo, fui yo ¿Has matado uno tú? Sí, yo he matado a este aquí ¿A cuál? Ah, que No, no, pero Adri, aquí hay otro No Pues como lo has hecho para llegar tan rápido ahí Yo maté a uno ahí y Tú mataste a el colega, me dieron las bajas ya Avery, te juro Yo disparé, eh Después cuando tú mataste le disparé yo, eh Había disparado todo No, aquí tienes un Aquí tienes un Enagésico Bueno, voy a coger cuatro heridas Bueno, no puedo coger más ya, vale Que no puede ser que haya llegado tan rápido ¿Oye, estiman de la cabeza o algo pasa, Adri? ¿Por qué? ¿No lo has visto, el pavo? ¿Qué corría? ¿A qué pavo? ¿Aquí? Aquí, tío Tú estabas con este aquí afuera, ¿no? En el muro Mira O había otro que estaba con camisa blanca Que estaba aquí en la puerta Estaba aquí Aquí estaba Y yo trinqué del muro aquí de la izquierda Estaba aquí Ya, pero Adri, mira Yo me he bajado aquí Que no, que no, que tiene que haber otro Yo me he bajado del coche aquí Que no se ha disparado uno de la izquierda ¿Vale? Y había uno aquí en la derecha de la puerta Aquí Vale, pero yo he tirado para adelante Yo he tirado para adelante Y he visto como se ha metido detrás de la casa Me he tirado un poco para adelante Y ya cuando me he metido aquí en la derecha He disparado al de atrás O sea, que está en la esquina de la derecha En la tuya No sé Uy, no sé, no sé, no sé, Adri No sé Me va a petar, me va a petar la cabeza seguramente Yo sigo diciendo Que no he podido ir tan rápido Es imposible, Adri Me estás emparanoiando No, no es que es imposible Te digo que es imposible Mira por 6 y mira por 4, Adri, ¿qué quieres? Cualquiera de las dos, me digo O por 8 La que tú no quieras Que no vayas a utilizar La que no vayas a utilizar A ver, me la dejas Yo me gusta ponerme la por 4 No hay que quiera, ¿eh? A mí me da igual Vale, pues píratela por 6 O la por 8 la tengo fuera en el inventario Vale, pues juego con ella Por 8 por 4 Te digo yo Que tiene que haber otro Que se ha metido por la casa Es que es imposible Cuando la mata tú, ¿dónde venía? ¿O estaba parado? Estaba parado, estaba parado ahí Como un pipiolo En la calle En la puerta de fuera de la casa roja Vamos a ver a salir de la puerta Por detrás Por la otra puerta detrás Y vamos a... Iba con blusa blanca No lo sé, no sé Espera un momento, ¿eh? Que... Dime Sí Vale Vale, cariño Ay, madre mía Pues yo creo que no estoy bien de la cabeza Voy a grabar eso y lo voy a mirar ahora Porque no puede ser No puede ser, es que no puede ser El pavo no se ha disparado Yo he ido a atacar He ido corriendo para él Y el pavo se ha metido como en la casa Así que la casa estaba abierta, Adri El que mataste tú Y el pavo ha hecho que dio la vuelta, ¿eh? El que... El que no tumbaste Tan rápido, tío ¿Tan rápido? Dio la vuelta Porque entré por ahí Estaba por ahí ya Pero que no puede ser Es que no... Es que no hay tiempo efectivo Para poder hacer eso O cruzó por el medio Y tú no lo viste Porque estaba por el muro, ¿tú? No, si estaba... Si me he metido en el tractor Sí lo saco Madre mía Bueno, si yo vi el otro El que maté yo Lo vi parado Lo vi parado como... Ahí quieto, ¿sabes? ¿Qué ha dicho tú? Yo no lo he visto Yo he disparado de la esquina Y yo que tú he disparado Mira Eh, atrás, mira ¿Puede ser eso? No sé No sé que viene la zona, ¿eh? O sea, la zona roja ¿No metemos las casas? Pero no Eso ¿dónde es, tío? Eso es al descampado, ¿no? En estas casas, ¿puede ser? La que marquee ahora en el mapa Por ahí andan, sí Venga Al lobby Buena Pero viene otro por detrás, ¿eh? Hay uno en el cadáver aquí En el árbol este Al descampado Enfrente Hay un cadáver ahí Y el otro está más al lado Yo me he vuelto loco ahora Porque estaba viendo el... Me iba a subir a la casa Y como venía el coche He salido Y al salir Te vas a caer todos los dos O sea, que he hecho un paseo para nada Tienen que venir los de... No, la tormenta, ¿eh? Ha muerto gente, ¿eh? Y había uno que estaba disparando al alcoche de lejos Ah, sí Un M4 No sé, voy a necesitar el cadáver al que toco ¿Qué coño? ¿Qué pasó? ¿Eh? Coche, coche Disparando al coche Ah, vale Una acá Una acá Y el otro cadáver 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 Ah, mira aquí Ah, que hay uno Ah, era mirado este, ¿no? He cogido una en la hecha Y aquí nomás No me cabe ni más Una mirada al 4 De dentro de la cabeza, ¿sabes? Y el coche que tenemos aquí Una jeringuilla A ver, ¿y me has llegado con un coche? ¿Tienes el coche? Si, ¿no? ¿Sí? No puedo coger esta jeringuilla, toca No está granada, tío Vale, voy a coger el coche ¿Cuántas vidas tienes tú? Un kit, 20 vendas y una bebida Puedo cógete la adrenalina Y te dejo aquí otra bebida Y la granada, si ya puedes coger No puedo coger una vez No tenía bala de 7S, ¿no? Hostia, apareció una caja Bu, esto no va bien, ¿eh? Esto no va bien Me ha aparecido una caja de la nada, ¿eh? Esa era, esa Ahí está la granada, la jeringuilla y la bebida Todo así Vámonos Cinco gallinas Yo estoy, pues, una Yo estoy, yo estoy ckete Estoy ckete O nekete, mejor dicho No me tuve suerte que estuve, el coche estaba reventado Y encima tumbó uno en la cabeza El que le di en la cabeza en el coche, ¿sabes? Imagínate Le di en la cabeza ¡Eh! ¡Me estapo, me estapo, me estapo! ¿Qué ha pasado? Madre mía A ver, le me quema con el coche ¡Buah, tela, tela lo que hay aquí, eh! Tío, aquí uno enfrente, tío No, 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 es imposible No puedo salir de aquí, eh Me está tomando con el MP Mira, mira, mira Ahí hay frente Con un panoli, tío Me mataron otro para el CTR, tío Tío Sí, de arriba, sí Madre mía Nah, tío Nah, tío Tengo mensajadores Y todo el paquete, tío No, que estás a tiempo Ya venía muy viral, pero No, no, es imposible Hay un montón de equipos Mira, te están apuntando Te están apuntando a mí Bah, es que ya no me sale eso Esto es increíble, tío Me lo he matado a otro, ¿no? No, está ahí Lo tengo ahí Tienes otro a tu izquierda Con el otro lado Ahora Estoy viendo uno ahora ¿Y el otro? No sé Estaba en la casa De tu izquierda Enfrente Donde está mi casa Enfrente a esa casa Esa ahí ¿Eso le disparaba? Por detrás estaba Y había uno con la Mini ¿El de la Mini El que me disparaba yo? En la casa El sur que está en la montaña No hay Y yo en mi cadáver Sorteé un montón de cosas Sorteé Sorteé todo en el suelo Por fuera de mi cadáver Los esquís y las bebidas Mira Ahora sí, ¿no? Ahora sí que te sale la partida De mierda, hijo de puta Ahora sí que mato, ¿no? ¿Dónde estás tú muerto? Anda ya la mierda Coge mis cosas Da igual A ver si te las sacas tú No, pero tengo Hesos aquí Historia y ya está Ya al lío Yo tengo aquí Yo tengo aquí Anagel, chicos Yo tengo vidas, ¿eh? Este también Y tiene la moto al lado Con este ya tengo Y tiene la moto al lado Tiene una Tres anagésicos Cuatro bebidas, creo Tejío, cuatro Y lo solté todo, ¿eh? Está todo fuera de la caja Lo puedes luchar No, tiro, tiro ya Venga, muévete, puta moto de mierda, tío Ahí cuando te jugaste Con la otra moto Ya me volví loco, ya Porque se me la guía un muñeco Qué marcado, tío, oye Bueno, no es el día No es el día Dime, cariño Me cago en la puta Ya te quedo, ya te quedo ¿Y ahora qué? Ese lo va a avanzar mucho, ¿eh? Ha muerto, gilipollas Madre mía ¿Dónde he parado? De tormenta atrás De ahí creo, de tormenta, ¿eh? Lo viene de ruina ¿Cuántas gallinetes, va? Cinco Uy, tiene pocas balas, ¿eh? Quiero un par de caradores a esa gente Muévete, puta moto de mierda Muévete Párate, párate, párate Atrás, atrás, atrás Toda la tormenta, un poquito pilla la caja Mira, todo está en el agua Se quedó a las puertas, ¿eh? Qué rabioso, tío, qué tal Se quedó a las puertas la caja, tío Sí, sí No, no te remato, ¿no, amigo mío? Pero poco le queda Poco le queda, tío No se le ve, tío Es increíble, tío Esto es increíble, tío Corre, David Corre, David Ah ¿El otro? Vale Muértelo, muértelo Normalmente te va a ser la... mucho ahora Me cago en tu puta mierda de moto Buah Como esté lleno Oh, qué bien Que talagrosa, ¿qué? Así Ah, pero yo lo hago por el chaleco al 3 El chaleco al 3 y... Me cago en tu puta vida Vamos, tócate la gana Y hasta ahora, y hasta ahora Uy, ahí estaba bien, en la piedra, ¿eh? Sí Aquí también, ¿eh? Sí, ahí Uy, aquí A la mano de puto Dios Que es una zona muy... Muy chunga, muy chunga Difícil de pensar, ¿verdad? Tengo que ponerte... No es fácil de pensar Desde aquí a aquí Muy chunga Estoy pensando en tumbarme Estoy pensando en tumbarme Estoy aquí, ¿no? No sé dónde meterme, Adri, ¿eh? No sé dónde coño meterme Decía esa piedra ahí delante Pero no sé, ¿eh? Las dos piedritas que veas ahí ¿Ves esas dos piedras ahí arriba? Pero aquí parece que no hay nadie Que no viene nadie Y solo en la piedra, ¿eh? ¿En serio? Estoy teniendo la suerte Que no haya nadie por aquí ahora Yo creo que sí Y creo que quedan Cuántos eran en el coche Vale, caseta 1 seguro Es un caramelo, toca La caseta hay otro, creo, ¿eh? Está disparando ahora mismo Venga, hasta luego, ¿no? ¡Está! Pero bueno, lo tocaste Y creo que están todos divididos, ¿o qué? ¿1, 1 y 1, o qué? ¿O 2, 1, 1? Pues no lo sé Están 7, ¿eh? Está suelto ese Quiero que también de la M16S está suelto Un 2 Un equipo de 4, ¿no puede ser? El coche, no sé No entiendo Uff Uy, esa colinita de arriba No me gusta nada Hay dos ahí, ¿no? Sí, hay dos ahí Sí Lo viste, ¿no? ¿No es algo? Sí Tiene a rushear Granada largo ¿Dónde está el hijo de puta? Da mal a la zona, ¿no? Y este, ¿dónde está el tío? Murió por zona, creo, ¿eh? Murió, murió por zona toda No me creo nada, eso Ese es el que tienes tú solo Heлин o Lo viste ¡V eine muzina! Oh, no, no! No, no me sé No me sé ¿Por qué no van a ponerle abajo, tío? ¡Ah, mira al hijo de puta! ¡Mira, mira, mira! ¡Está tumbado! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? No entiendo, no entiendo nada, ¿eh? Granada, toca Aguanta, aguanta Estoy dentro Granada del árbol ¡Se cachó! ¡Va los dos! ¡Tírate, tírate para abajo! ¡Uno es! ¡Fuera! ¡Fuera, fúera, fúera! No tengo más granadas, tío Está chapao, creo ¿Ves? Lo remató ¡Qué tonto, qué tonto! ¿Lo viste? Lo tumbó él mismo ¿Lo viste? Y salió arriba Sí, sí, salió algo arriba Salió, salió Lo tumbó con el M4 Lo tumbó con el M4, mira ¿Y por qué me salió algo a mí ahora, tío? Que falso, ¿no? Me salió un bug Me pilla, me pilla la zona, ¿eh? Me pilla la zona Vamos Vamos, vamos Cúrate, curate Por si acaso Toma ya, hombre, toma ya Toma ya Anda, acostaros ¿Cuál está bajita? Final extremo, ¿eh? 11, 11 Final extremo, ¿eh? Final muy, muy, muy Pero muy, muy, muy caliente